Pero lo que sí cuentas es sobre banda en este momento íntimo. Con respecto a lo que dijo banda ayer, de que eligió a Luis Fer, no estoy de acuerdo, no fue así. Yo me abrí, y se lo he dicho, me abrí del triángulo ese amoroso porque yo veía que estaban muy juntos y que Luis Fer estaba muy enganchado. Y yo no veía nada serio con banda porque estaba jugando con los dos. Entonces preferí abrirme. De hecho banda me dijo a mí que yo me había enojado y no fue así, solamente le dejé de hablar porque veía que cada vez estaban más serios. Entonces me alejé para que arreglen sus cosas y hagan lo que ellos quieran. Pero ella no eligió por mí. Si ya se casaron, es un problema de ellos. Así tal cual, por eso no quisiste intervenir. Así fue, me caía bien Luis y me sigue cayendo bien. O sea, no quiero repetir la misma historia ahora porque también lo veo ahí muy coqueto. ¿Coqueto con quién? Bueno, como que ahí sigue teniendo ondas con Jenny. Entonces a veces... También me cuesta. O sea, a veces también tengo buena onda con Jenny, nada que ver a lo de banda. Pero digo, también me da cosa hablarle porque después de último, bueno, así que sigo repitiendo la misma historia. Que siempre le estoy haciendo mal a él y me cae súper bien. No, a mí también me cae súper bien Juan Carlos, no tengo ningún rencor. No es mi amigo, pero sí tenemos buena plática y buenas cositas así. Y aparte no tiene por qué haber ningún triángulo amoroso porque pues... No tenemos nada. ¿Quién? ¿Entre quién? ¿Quién? O sea, entre Juan Carlos, Luis Fer y yo no tiene por qué haber ningún triángulo amoroso porque pues no hay nada. No, no, claro que no. Aquí sí no aplica, Juan Carlos. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.